Muchísimas gracias por venir, es muy importante para la EUS, para el distrito web por socializar este proyecto, estos dos proyectos como ustedes, que consideramos proyectos de alto impacto y que más allá de ser una estructuración que estamos llevando a cabo desde el distrito y desde la EUS, es un proyecto que estamos construyendo con la ciudadanía y para nosotros ustedes son un acto supremamente relevante de esa estructura, por lo que queremos venir a compartirles el proyecto, socializarles qué tenemos hasta ahora, cuáles son nuestros plazos proyectados y poder resolver cualquier tipo de inquietud y lo que puedan tener sobre el particular. La idea del día de hoy es presentarles a grandes rasgos en qué consisten los proyectos, mostrarles cómo tenemos proyectados y para eso les vamos a mostrar una serie de renders, explicarles en qué consiste la financiación de los mismos, cuál va a ser la estructura jurídica, en qué estado está todo el tema de soporte técnico y la estructuración técnica del proyecto, para que sepan que es un proyecto que viene supremamente bien estructurado, esto viene con un proceso de planeación articulado con diferentes frentes, en el maricón del rodero estamos trabajando de la mano con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, ya tenemos los permisos para casi todos los proyectos y estamos básicamente en un punto, en una recta final en la que estamos incorporando inquietudes de la comunidad, de los diferentes actores, para tenerlos en cuenta en nuestro proceso antes de lanzar nuestro proceso de selección del cual ya vamos a hablar. Entonces, vamos a hablar muy brevemente de ambos proyectos, vamos a iniciar a hablar con el proyecto del maricón del Centro de la Bahía, de la restauración del maricón Rodrigo de Bastidas. ¿Qué queremos nosotros con este proyecto? Y en general con ambos proyectos, Santa Marta merece infraestructura turística de calidad, nosotros queremos que los maricones, los cuales son los puntos competitivos por excelencia, y el objetivo turístico, respondan a esa realidad y para eso dedicamos infraestructura turística de calidad, que promueva la competitividad de la zona, que dinamice el sector, hacer una recuperación integral en el espacio público, acompañado de los procesos de capacitación y formalización, para poder ofrecer esa infraestructura que tanto requiere la ciudad. La ciudad está en un boom turístico fundamental y nosotros debemos estar a la par de esa demanda turística. Por ejemplo, ustedes han visto el incremento que se ha dado a la llegada de cruceros a la ciudad. Ese incremento de cruceros permite la llegada de un público con mayor poder adquisitivo a la ciudad. Y nosotros tenemos que estar en capacidad de ofrecerles una estructura turística que responda a esa capacidad adquisitiva para dinamizar todo el sector y dinamizar la zona. Eso es lo que queremos nosotros, hacer unos proyectos que le permitan a la ciudad por fin contar con unos paseos de playa de calidad al nivel de las grandes ciudades turísticas. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros y qué hemos identificado en cada uno de los barricones? Hemos identificado problemáticas comunes. Ustedes bien las conocen. Tenemos, por ejemplo, los problemas de indebida ocupación del espacio público, los problemas de aguas negras y aguas residuales en la primera de ambos malecones. Tenemos problemas de olores, problemas de seguridad, de tenuro del espacio público. Tenemos una serie de necesidades fundamentales que requieren una intervención integral. Y para eso estamos construyendo los proyectos en paralelo para abordar cada uno de estos temas. Yendo desde dos estructuras fundamentales. Vamos a hacer una intervención urbanística e inmobiliaria para mejorar toda la parte estética y constructiva. Pero además vamos a dar soluciones de fondo haciendo obras relacionadas con la construcción de alcantarillados. Vamos a construir colectores pluviales que permitan la actualización de las redes pluviales de alcantarillado y residuales. Porque nosotros no ganamos nada construyendo unos malecones de calidad, atractivos, sino malecones otra vez a la inmobiliar de aguas negras. Si a los meses de inaugurar las obras vamos a tener las mismas problemáticas que hemos traído. Entonces nosotros venimos con un plan de intervención integral. En ambos proyectos estamos contemplando la construcción de colectores pluviales por la primera. La primera, ambos van con intervención urbanística. En ambos proyectos tenemos un plan de reubicación de vendedores estacionarios y de recuperación del espacio público. Pero algo fundamental, los proyectos los estamos construyendo para que sean sostenibles financieramente. Es decir, los mismos proyectos van a estar en capacidad de generar ingresos para que esos mismos ingresos se reinviertan en el mantenimiento de las obras que construyamos y se pueda prestar la seguridad correspondiente. No nos ganamos nada reclutando unas obras de alto impacto, de alto costo, para que en cuestión de meses o unos cuantos años ya estén afectadas nuevamente con las problemáticas que hemos identificado y que todos tenemos absolutamente plazo. Entonces ahora vamos a contar con los problemas de cada uno de los proyectos. En primer lugar les quiero hablar del proyecto del Maricón del Centro de la Bahía, el Maricón Rodrigo de Bastidas. Este proyecto hace parte de un eje, de un plan más amplio que es el Plan de Recuperación del Centro. Esta es la primera fase del Plan de Recuperación del Centro Histórico, que como ya muchos de ustedes han conocido, viene integrado con una serie de proyectos por parte de diferentes secretarías, la Secretaría de Infraestructura, la Secretaría de Desarrollo Económico, que están impulsando proyectos como la relocalización de los vendidos estacionarios, la recuperación de la carrera quinta, la recuperación del mercado, el soterrado del paulado eléctrico en el Centro Histórico. Y este es un proyecto más de ese plan integral que nosotros tenemos. ¿En qué consiste este proyecto? Este proyecto consiste en la construcción de un paseo de playa de calidad a lo largo de la carrera primera del centro. Para esto nosotros tenemos contempladas dos grandes alcances, como ya les comentaba. La primera es las obras de alcantarillado y pluvial a lo largo de la carrera primera, como pueden ver en esta franja amarilla que va en paralelo. Y en una segunda fase, vamos a hacer la construcción de todas las redes de pluvial, vamos a hacer la intervención de redes eléctricas y la recuperación urbanística del centro. Este es nuestro alcance de la obra. Llegamos desde la Marina hasta el partidario de la Sociedad Portuaria. Vamos a impactar toda la zona y viene acompañado de un plan integral de arborización, construcción de módulos para la reubicación de vendedores estacionarios, con toda la formalidad con las conexiones de servicios públicos domiciliares correspondientes, la construcción de un módulo urbano recreacional, cultural y deportivo, y el mejoramiento de las zonas de tránsito, y si ya no sé si ya lo mencioné, también con un plan de arborización, que permita que esto tenga un paseo de playa y calidad. Y adicionalmente viene con un plan de recuperación cultural, que es que nosotros tenemos una serie de esculturas a lo largo del maricón, que debemos garantizar su protección entre el Ministerio de Cultura, y también vamos a hacer una recuperación de esas esculturas. Entonces, vamos a cambiarle la cara a la cara primera del centro de Santa Marta por un nuevo maricón. Y entonces aquí lo que vamos a poder ver es una serie, ah bueno, aquí está la línea de nuestra área de intervención, lo que vamos a poder ver aquí son una serie de reyes en las que ustedes pueden ver el antes y el después. Nosotros tenemos aquí proyectado una intervención de más de 30.000 metros cuadrados, en la cual la mayoría va a ser área peatral. Vamos a la construcción de una ciclorruta en paralelo a la cara primera. Y algo fundamental aquí, nosotros no hacemos intervención de playa, pero estamos dejando todo listo para cuando podamos desarrollar el proyecto de recuperación de playas con cultura. Todo esto es articulado, todo esto es un engranaje fundamental dentro del plan de obras que tiene previsto el distrito en su plan 500 años. Entonces, aquí va a haber un par de obras, después de mostrar el antes y después que tenemos proyectado. Este es actualmente el malecón que tenemos. Tenemos única estructura deteriorada, tenemos pavimentos afectados, no tenemos accesos de vidrio para personas con movilidad restringida o con situación de algún tipo de discapacidad. Eso no puede seguir pasando. Nosotros estamos comprometidos con garantizar los accesos de vidrio a toda la población, con garantizar los accesos articulados, dándole siempre prioridad al peatón, porque esto es un paseo de playa. Entonces, aquí vemos qué tenemos proyectado. Son diferentes obras. Tenemos proyectadas la construcción de fuentes, con luminarias y fuentes dinámicas para tener huevos de luces y huevos de agua. Ahora, vamos a cambiar también en la parte primera, donde está este Vox Colbert, que es la desembocadura, la ventura, es que básicamente lo que regula todas las aguas negras que llegan a la vía, con la construcción del colector, por toda la primera y las intervenciones en la zona, vamos a garantizar que esta área no se sigue nungando y vamos a hacer una canalización de aguas para durar también los malos sobres en la zona. Ustedes pasan por un malecón por estos días, pero que ahora va a una temporada de lluvias. Llueve y se inunda. Y después de que esté inundado, huele a aguas negras. Por ser diplomáticos y no abro los términos. Una aguas perdonadas. Exactamente. Eso es lo que no queremos. Entonces aquí, que es donde está toda esta canalización, vamos a construir un deck articulados con la marina para permitir un paso diferente que sea un proceso de embellecimiento, pero a la vez que va a ser como el cascarón de esa obra integral de mejoramiento del cantarillado que lo que vamos a hacer, que es fundamental. No podemos meter el nubre bajo el tapete. Tenemos que tener todo bajo tierra, bien hecho, para que las obras que construyamos arriba garanticemos que van a persistir en el tiempo y que es una obra con proyección a largo plazo. ¿Vale? Algo fundamental que también quiero que vean. Y es que la obra contiene todo un cambio de luminarias. Vamos a hacer cambios a luminarias tipo LED. Y esto voy acompañado con el soterrado de redes eléctricas. Que esperamos que progresivamente también vaya el avance con el soterrado de redes de mediana alta tensión y todas las redes de comunicaciones. Esto nos permite que parezcas cosas. Uno, generar a dos. Dos, prestar un mejor servicio a un grado público. Y tres, dinamizar la zona a mayores horas de la noche. Porque esto tiene que volverse en un punto y un eje de productividad y competitividad. Y no puede ser que en una época, a las 7 de la mañana, las personas lo dejen y solo llegan a los restaurantes de la marina, pero en ahí persistan otras problemáticas y se empiezan a presentar problemas de inseguridad, prostitución, expendio de dudas. Eso no puede salir así. Entonces, estos mejoramientos en el sistema de luminosidad público, articulado con mayor presencia por parte de las entidades encargadas de protección del espacio público, y la Secretaría de Seguridad nos va a permitir ofrecerles a los amargos y a los turistas un paso de playa activo y vigente también en horas de la noche. Esto es muy importante para nosotros. Y esta es una otra serie de imágenes. Aquí ustedes pueden ver el ahora y vean después. Esto es lo que tenemos proyectado. Esto es lo que le queremos ofrecer a la ciudad de Santa Marta. Pero más allá de obra física, de ladrillo, de concreto, esto es un tema integral. Van a ver los módulos. Van a ver los diferentes módulos. Ahí vamos a publicar vendedores estacionarios. Vamos a incluir puntos recreacionales. Vamos a incluir diferentes juegos de luminarias. Este es un proyecto que nosotros hemos estado retroalimentando. Tanto con el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, como con otras ciudades. La EOS está haciendo visitas de campo con equipos técnicos en los malecones de Barranquilla. Estamos viendo a Managé, a la Ronda del Sinú, al Bulevar del Río Cali, a Ciénaga. Estamos capitalizando experiencias positivas para incorporarlas a nuestros proyectos. Para garantizar que ofrecemos lo mejor en los resultados posibles. Estamos identificando cuáles fueron las mayores dificultades técnicas. Para preverlas de entrenar, pero también preverlas contractualmente. Para hacer una debida distribución de riesgos con el contratista cuando salgamos a contratar. ¿Por qué? Porque no puede ser que los riesgos tengamos que asumirlos nosotros. Y que eso se traduzca en sobrecostos y en retrasos. Entonces estamos construyendo una estructura jurídica muy robusta. Para garantizar que esto se ejecute de la mejor manera. En términos técnicos y en los tiempos en los que la ciudad lo ejece. No sé si respecto del malecón del centro tienen alguna pregunta particular. Yo tengo dos preguntas. Sí, buenos días. Todo se ejecuta en un líquido y medio. Me preocupan dos cosas. Yo, por ejemplo, quiero caminar mucho el camión. pienso que deben contemplar los bajos porque el camión como es, venden tantas cervezas lo cogen como letrina pública y para donde va a ir las niñas que trabajan ahí ofrecen su servicio tienen algún espacio ya fue ahora me te volvamos un par de diapositivas tenemos contemplada una construcción de baños públicos que van a estar interconectados a las redes de residuos y de alcantarillados, van a estar en las zonas no que simplemente se vuelva una letrina del aire libre y no nos ganamos nada en un baño público o doble si las aguas o los residuos van a seguir ahí eso es bastante interconectado y las niñas básicamente no van a poder seguir en esta zona pero con la Secretaría de Gobierno estamos diseñando un plan de rubricación de todas las personas que puedan ser impactadas entonces nosotros vamos a rubricar a todas las personas que están en la zona y no solo las niñas como tú mencionas sino que esto va a acumular también a los vendedores estacionarios y a los ocupantes ilegales de espacio público que están en este momento en la zona estamos contemplando la rubricación de todo el mundo porque el malecón va a tener una vocación turística de calidad y no podemos permitir el desarrollo de determinadas actividades tres preguntitas en qué consiste la recuperación de la playa o sea usted dijo que no está contemplado en este en qué consiste esa recuperación y para cuándo porque es que esa recuperación de la playa es importante con este proyecto número uno y cuándo estaría esa obra implementándose lo otro es que usted dijo que la obra iba hasta el parqueadero de la sociedad portuaria ese parqueadero va a continuar porque en este momento es un negocio de particulares y es un bien de la ciudad o sea es público y se están buscando pero la ciudad no está recibiendo nada a cambio entonces ese paso si va a seguir siendo parqueadero o sea cómo se va a manejar eso si eso y tercero cuando empieza esta obra y para cuándo sería terminada muy puntualmente te respondo las tres preguntas la primera la intervención que como empresa de salud vamos a hacer de la mejor es estrictamente sobre el malecón el proyecto de la recuperación de playas es un proyecto que está liderando la animal con futuro y está en un momento de estructuración técnica como nosotros no tenemos incidencia en la estructuración técnica porque eso es lo peor que no puede hacer por eso sabemos los problemas de cuándo hay debida planeación yo no te puedo dar tiempos de cuándo se va a ejecutar esa obra particular lo que si estamos haciendo es garantizando que cuando se desarrolle por parte de los órganos competentes que la animal es independiente del distrito eso se puede integrar al malecón que nosotros estamos construyendo o sea que eso no depende del distrito eso no depende del distrito perfecto vale dos respecto del parqueadero nosotros estamos estructurando un plan eso es como una fase dos de la intervención del centro histórico para darle vida a ese parqueadero estamos estudiando diferentes tribunas jurídicas para definir un esquema de explotación de ese espacio público persiguiendo rentas a favor del distrito entonces estamos contemplando diferentes alternativas nos plantearon la construcción de área al aire libre nos plantearon que sigamos desarrollando un parqueadero pero con una explotación mixta que permita perseguir ingresos por parte del distrito estamos contemplando las diferentes alternativas pero el parque de tranquilidad que te puedo dar es que eso se va a volver un sector productivo favorable a los intereses del distrito la idea es que los tomarios vuelvan al camellón y se necesitan lugar donde parquear de todas maneras pero tenemos que garantizar que sea un espacio de libre acceso y condiciones adecuadas para ese distrito entonces eso lo estamos estructurando y está contemplado no hace parte de este alcance específicamente pero si está en el radar porque se debe integrar debe integrar muy normalmente estas obras que estamos desarrollando y en tercer lugar cuáles son los tiempos que tenemos previstos para este evento la primera es nosotros estamos terminando el proceso de socialización incorporando las últimas inquietudes anticipamos que a finales del mes de marzo iniciamos el proceso de selección es decir la licitación pública es un proceso que vamos a adelantar a través de la plataforma SECOP2 porque la ley usa su identidad nueva y entonces se acobran todas las nuevas políticas de Colombia por el presidente por lo que va a ser un proceso transparente que ustedes también van a poder consultar en cualquier momento y que de igual forma le vamos a compartir la licitación pública tarda como mínimo por exigencia de 45 días entonces estamos contemplando que es una licitación que puede tardar aproximadamente dos meses entonces en el mejor de los escenarios previstos por nosotros estamos hablando que la licitación la adelantamos durante mayo junio abril mayo disculpe por lo que en junio nosotros estaríamos suscribiendo el contrato y el contratista debería estar en capacidad de iniciar la ejecución de las obras punto les voy a pedir por favor silencio para los demás por favor primer lugar y el tiempo estimado de entrega del proyecto en su totalidad es de aproximadamente 10 meses pero que vamos a hacer nosotros nosotros no vamos a romper el manejo ni lo vamos a tener patas arriba de 10 meses vamos a estructurar un proceso con la entrega de unas unidades funcionales palabra más palabra menos es que vamos a tener unas entregas parciales a lo largo de ese periodo de 10 meses por lo que vamos a ir discutiendo de diferentes entregas a lo largo de ese periodo ¿para qué? dos cosas uno incentivar a que el contratista entregue antes para que tenga un mayor flujo de carga y dos para minimizar los impactos que las obras pueden generar sobre el sector y sobre la comunidad entonces van a haber entregas parciales y muy seguramente muy seguramente antes de finalizar el año vamos a entregar una parte importante del maricón un tema ¿qué costo va a tener en esta obra y quién tiene de qué se ha basado en los recursos para el distrito en el periodo de un metro y en cuáles ya iba a mencionar eso la obra tiene un alcance un valor de 15.900 millones de pesos vamos hablando de 16.000 millones de pesos aproximadamente y se va a ejecutar con recursos que persigue el distrito año a año como ustedes bien sabrán con ocasión de la concesión portuaria que hay en la ciudad el distrito recibe una renta hasta año a año eso se llama contraprestación portuaria el distrito tiene derecho a recibir esas rentas hasta el año 2033 lo que estamos haciendo nosotros es ignorando esas rentas que entran año a año para garantizar el pago de esas obras entonces esa contraprestación portuaria va a financiar esas obras esta operación se llama crédito proveedor es una estructura compleja que ya se ha llevado a favor de otras ciudades y que estamos implementando en Santa Marta esto ya cuenta con la obligación por parte del consejo distrital que le otorga facultades al alcalde para que directamente a través de la ELE se le dé esa operación de crédito público y lo que hacemos básicamente es lo siguiente para simplificar el tema y es la sociedad portuaria tiene que entregar el distrito que por derecho propio tiene derecho a recibir el 20% de la contraprestación total el 80% para la nación el 20% para el distrito esa contraprestación que entra entra un vehículo fiduciario y cuando entra el vehículo fiduciario cuando la interventoría se repite que las obras entregaron la satisfacción se hacen los pagos año a año al contratista esa es la fuente de financiación y con eso se va a garantizar que unas obras que cuestan aproximadamente 16 mil millones de pesos se financian entonces tenemos asegurada la fuente de financiación porque es una renta ignorada y de destinación exclusiva esa renta no se puede usar para ningún otro proyecto no se puede usar para ninguna destinación diferente que no sea la ejecución del malecón del centro de la vida continuamos con el proyecto de la vida y continuamos con el proyecto de la vida para poder determinar que sabemos que es el único de la vida buenos días en el reto que está planteando en este momento pues se alcanza no se alcanza a observar no se si es un medio de mala excepción las estatuas de los que tienen adquisiciones hipólicas y que han acompañado a ese cambio en el futuro de los años no se si no están contempladas en el proyecto o van a ser dominadas o va a acoplarse el alincén que se está planteando en esa red las obras van a permanecer las esculturas van a permanecer y de hecho dentro del alcance de la obra estamos articulando con esculturas vamos a hablar del gran inicial de pronto los renders no están pero las obras las obras van a permanecer en los mismos puntos en los que están actualmente y vamos a hacer un proceso de restauración y se van a integrar armónicamente a la obra en su integridad no las tocamos no las movemos la restauramos y ahí permanece buenos días es una presentación que he hecho al principio a todos modos pero igual es una preocupación como el proyecto a los que nos te ha dado como ya como vamos a analizar que épocas en la que me daban como que el marrón con las zonas como ya de la realidad de la persona en cuanto a la arquitectura cuando se te aportó que era identificado por los proyectos para darles este tema y no lo tengo que señalar en respecto a los comunicadores en cuanto a qué tipo de comunicación se viene pensado en cuanto a un espacio donde van a estar indicados los de los estacionarios de pronto se hace parte de esa oportunidad que vamos a con los invitadores para dar una comunicación de tiempo de la básica o vamos a hablar de poco ¿cuál es para tener un espacio específico que la gente va a poder llegar con el carno o la santidad y que es un espacio específico que no se hace parte como anteriormente y que los de los invitadores han pensado en las pinturas de los dueños que vengan en la obra de la gente y el fin unido con las demás obras que no se han construido en el cabello que no se han construido prácticamente porque cuando se han construido las obras en su ciudad 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 la última hora que se ha dicho porque y es un momento de ese tipo de explosiones y sin embargo hay algunos de los que han estado en la noche y los que han estado en el contexto de ese tipo de cosas que han manifestado esa risa como como de un día 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 hay un tema fundamental en el diagnóstico y estudio de suelos que se adelantó en la más inicial del proyecto gran parte del deterioro de espacio público y antenes más allá que ocasionado por el oleaje se debe al estado inadecuado de los todos sobre la tierra primera que permite unas filtraciones que afectan la calidad del suelo y que es un poco más incide con la renovación de las tuberías de alcantarillado las tuberías pluriales y de residuos nosotros estamos tratando directamente esa problemática uno dos el proyecto contempla técnicamente y ahí sí nos tocaría hablar con el semanógrafo que llevó a los estudios correspondientes contempla como ustedes bien saben la extensión de la playa varilla en diferentes zonas del maricón entonces en el frente que se acerca a la sociedad porcuaria hay unas estructuras reforzadas que es donde impacta directamente eso hay con unas coberturas para garantizar que no hagan filtraciones y que eso le hagan impacto negativamente las horas y ya en la parte de la playa como bien yo mencioné nosotros no hacemos intervención de playa pero lo que nosotros hacemos es la canalización de aguas subterráneas en la parte de la carrera primera y bajo el maricón para evitar filtraciones indebidas que deterioren la capa superficial que van a ser los adoquines y el semento que componen las zonas urbanísticas y mobiliarias ¿cuál es el problema que pasa aquí en la calle 20 que hay ahí una agua estancada en la playa y pobedumbre ¿cuál es el problema que hay ahí en la zona de playa? si, 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 si entiendo uno va a caminar tiene un emposamiento un anhelamiento ahí fatal fatal los tubos en esa zona en particular están absolutamente deteriorados entonces si en el resto de la carrera primera hay filtraciones es un desastre entonces al hacer nosotros intervención integral sobre todo esa zona primera vamos a solucionar eso y el segundo proyecto que les traemos es el malecón del rodadero vamos a intervenir ambos proyectos ambas zonas le queremos entregar a Santa Marta dos paseos de playa de calidad ¿qué diferencias hay con el proyecto del malecón del centro? este es un proyecto que se ha socializado y se ha estructurado con el Ministerio de Industria de Comercio y Turismo desde hace muchos años y que está articulado plenamente con FONTUR este es un proyecto que nos entregó FONTUR y nos volvió a entregar nuevamente formalmente el 4 de febrero de este año ¿por qué? porque desde el año 2012 FONTUR suscribió un convenio con FONADE para completar los estudios y diseños del nuevo malecón del rodadero esas obras no se habían podido ejecutar por dos razones fundamentales la primera y es que para que se llevara a cabo la obra el Ministerio de Industria de Comercio y Turismo fijó como condición que primero debiera llevarse a cabo una intervención sobre las redes de alcantarillado rural y de desechos de la zona sin intervención en material alcantarillado no había malecón uno y dos como ustedes bien saben el distrito con esta administración viene en un proceso de recuperación y de saneamiento financiero que por fin le permite asumir operaciones de crédito para el desarrollo de proyectos específicos un hecho fundamental que se anunció el año pasado es que el distrito el año pasado obtuvo una calificación de riesgo tipo A eso no había pasado nunca en el distrito de Santa Marta eso nos permite tener la solvencia financiera y la capacidad para asumir operaciones de crédito público como las que estamos haciendo para financiar las obras del malecón del rodadero el malecón del rodadero tiene un costo aproximado de 13.500 millones de pesos que tiene dos horas de financiación la primera van a ser 10.000 millones de pesos que vienen de un crédito público que va a asumir el distrito que hace parte de un crédito mayor de 25.000 millones de pesos que se va a destinar para la ejecución de las obras del malecón del rodadero y para la recuperación de la corona quinta y la reubicación de los vendedores estacionarios que ya muchos de ustedes tuvieron conocimiento del proyecto y la otra fuente de financiación viene por parte de regalías a través de local vamos a conseguir los recursos para ejecutar las obras de cantalidad y plurial complementarias entonces aquí tenemos dos aspectos fundamentales tenemos una fase de intervención de infraestructura y urbanismo y tenemos una intervención integral en materia de alcantarillado eso es fundamental para solucionar problemas de fondo y problemas estructurales a la zona como dice Incapié en la presentación del proyecto anterior para nosotros es fundamental que las obras tengan vocación en el tiempo que sea un cambio que permanezca y con disfrute y no que entreguemos unas obras de alto impacto que en cuestión de meses o años estén absolutamente deterioradas por problemas de aguas en la zona este mapa les muestro a ustedes el alcance de los proyectos este es un alcance que se definió con FONTUR específicamente nosotros vamos a desarrollar el proyecto que nos entregó el gobierno nacional ¿cómo lo vamos a hacer? lo vamos a desarrollar en fases ya les puedo mostrar cómo ¿por qué? por dos razones particulares la primera nosotros no podemos generar un traumatismo en el rodadero y hacer una intervención completa porque básicamente colapsa el sector por un periodo de dos años y más y nosotros no nos podemos permitir que el punto o uno de los puntos de mayor atractivo turístico de la ciudad esté paralizado en esta zona porque ahí sí que se genera un impacto grave al comercio local al turismo y a las personas que desarrollen sus actividades económicas ahí y dos vamos a diseñar un plan progresivo de financiación con FONTUR que es con una particularidad como ustedes bien saben este año hay elecciones por lo que hay ley de garantías y para ejecutar cualquier proyecto con FONTUR nosotros tenemos que suscribir un convenio interadministrativo la ley de garantías prohíbe la suscripción de convenios interadministrativos a partir de junio pero como los procesos de estructuración con FONTUR tardan aproximadamente 4 o 5 meses porque ustedes bien saben que eso va a un comité un comité técnico el comité técnico hace las aprobaciones después pasa aprobación de junta directiva después se firma un convenio después hay unos desembolsos los tiempos no nos dan para hacer eso con FONTUR y no queremos esperar a después de elecciones cuando ya estamos centrados a finales del año 2019 para iniciar estas obras por lo que si nosotros hiciéramos eso no tendríamos manecuado ni siquiera para el 2021-2022 entonces el distrito con recursos propios que son estos recursos que ya les comenté va a iniciar esta fase 1 que les voy a mostrar y básicamente la fase 1 es la franja roja que ustedes ven que va a ser la intervención de la carrera primera del malecón de rodadero unos aspectos fundamentales a tener en cuenta con la detrás de esta obra son los siguientes uno como ustedes pueden ver las franjas azules constituyen los extremos de playa y nosotros no restringimos el acceso a playa con estas obras y no hacemos intervención de playa tampoco hacemos intervención sobre el malecón y la carrera primera cuando se entreguen estas obras mientras se adelantan nosotros con un tour en paralelo vamos a adelantar la estructuración de lo que vendría siendo el malecón 2.0 por así llamarlo en su momento lo agotizaremos y les comunicaremos para que cuando se vayan entregando las obras las unidades funcionales de esta fase 1 se empalmen con la ejecución de la fase 2 la fase 1 básicamente las obras del malecón como tal donde ya encuentran los adoquines y la carrera primera la carrera primera vamos a ver en los redes se va a convertir en una vía de movilidad restringida es decir va a tener vocación peatonal vamos a convertir el malecón del roboaero en un verdadero paseo de playa que vamos a garantizar nosotros que se van a construir los volarios hidráulicos para que suban para que se permitan actividades de carga y descarga en determinadas horas para los negocios y los residentes de la zona y para las personas que tienen sus negocios o sus residencias en esta zona y que la peatonalización de la primera no se impacte puedan tener unos permisos especiales de movilidad en esa zona específica el resto no van a tener acceso vehicular a esa zona esto lo hemos hablado de un plan de movilidad y aerodicación se amplía en la carrera primera para generar un tema de mayor competitividad en la zona mayor grupo de personas puede regresar la diapositiva la otra por eso es que se ve salir esa zona amarilla o sea que ya no va a circular los vehículos por todo el camión sino que van a desviarse por eso es que se ve esa amarilla es por eso bajo oro por la carrera primera no va a haber circulación eso va a ser de movilidad restringida ok y después en la fase 2 no va a ser la intervención de la carrera segunda y de las calles paráneas de las 6 a la 11 o sea la línea punteada roja es la que indica la zona vehicular como va a quedar ahora no la línea punteada roja básicamente la delimitación del área global del proyecto eso básicamente lo tiene la línea punteada roja ok pero ya no van a circular vehículos no va a ser para segundos eso amarillo que viene a decir el amarillo lo delimitamos para distinguirlo gráficamente de mejor forma lo que ustedes ven en azul y en amarillo hace parte de la fase 2 pero no contempla el corredor ese de la iguana de esta ala no no en la fase 2 llegamos hasta allá y hacemos todo lo que hace yo o la herramienta pero entonces yo continúo con la exposición porque muy seguramente hay muchas dudas que ustedes pueden tener en este momento que yo voy a evacuar y abrimos un espacio otra vez para rondas y preguntas al final de esta exposición virtual si les parece que contemplamos también al igual que en el malecón del centro hay una intervención integral en materia de cantarillo de pluvial pero también en materia de redes eléctricas las redes eléctricas van a ser vamos a formular en el área de la técnica de la noche va a haber un cambio integral también de luminarias va a haber luminarias tipo LED el cambiado de mediana de acción va a estar soterrado entonces vamos avanzando en un proyecto integral de ciudades de ir soterrando las redes de los servicios públicos domiciliarios y esto tiene que ser progresivo con lugar a redes privadas de telecomunicaciones también vamos a avanzar a eso esto nos permite generar eficiencias en el consumo generar ahorros y garantizar la seguridad porque hay muchos muchos incidentes también por el mal estado del cableado eléctrico y también por tomas ilegales entonces con esto más allá de un agregamiento urbanístico y estético estamos haciendo también un ataque y una intervención absolutamente integral también acá como en el malecón del centro estamos terminando los centros para que las personas que tengan expectativas legítimas y tengan derecho a desarrollar actividades comerciales en la zona sean reubicadas dignamente en alguno de los 40 módulos que vamos a construir a lo largo del malecón esos malecones van a contar con todas las cosas de redes eléctricas y el canterillado van a estar debidamente conectados a las tuberías que el distrito va a robar así como los baños que están ahora en la playa del malecón esos baños tienen grandes problemas de conectividad en materia sanitaria nosotros vamos a asegurar que eso no persista y algo fundamental y es que vamos a recuperar el espacio público no puede persistir la ocupación en el espacio público en esa zona sino que vamos a formalizar a las personas y vamos a garantizar a través de una entidad sin ánimo de lucro que va a ser la encargada de la administración del robadero como tal así como la del centro que los ingresos que se generen a partir de estas obras y de los pueblos que van a estar se reinviertan en mantenimiento y en la prestación de servicios de seguridad privada en la zona bueno estos son algunos de los renders nosotros con la mayoría de los lustros vamos a compartir esta presentación y básicamente con un abogado para que ustedes crean lo que tenemos contemplado en la fase 2 es el proyecto que estamos que vamos a adelantar con FONTUR que le vamos a presentar una vez en el alcance técnico final de la obra de la fase 1 para que se integre la fase 2 con ellos y básicamente lo que se tiene proyectado en el proyecto del gobierno nacional por carreteros es un proyecto que nos entrega FONTUR y nosotros vamos a desarrollar con ellos consiste también en la peatonalización de las calles 6 a 11 en el soterrado de las redes eléctricas y en el mejoramiento también integral de las redes de la carretera y la construcción de la zona es básicamente el mismo alcance de obra pero a lo largo de las calles 6 a 11 y de la carretera segunda para convertir esa manzana del Manecón realmente en un paseo de playa amplio con vocación de circulación peatonal en la zona como no son los grandes paseos de playa a nivel mundial como los tienen las ciudades que tienen vocación turística playera que le dan prioridad a la circulación peatonal sin perjuicio de los intereses de residentes y comerciantes de la zona que van a seguir contando con el acceso vehicular requerido porque aquí no vamos a generar afectaciones indebidas la financiación reitero como les comenté son dos fuentes mixtas con recursos del distrito regalías crédito público ese es un proyecto que también está proyectado a ejecutarse en aproximadamente un año también se contempla en tres unidades funcionales y los tiempos son muy similares al proyecto del Manecón del Centro estamos terminando el proyecto de socialización que no es una socialización formal en su momento ya se es una socialización y se cuenta con visto bonos de la comunidad es un punto de partida para que la comunidad manifieste inquietudes las incorporemos en la recta final de la estructuración y le damos un punto de partida un acompañamiento integral la idea es que la comunidad y ustedes como actores fundamentales nos acompañan en todo el proceso de selección de adjudicación y de ejecución de las obras que nosotros cada tanto podemos rendir un parque de cómo va la contratación cómo va la selección pública cómo va la ejecución de las obras que podamos decir en el mes al día de hoy debería haber más del 30% de las obras y si hay un 20 podemos aportar conjuntamente con el contratista y si hay un 40 pues igual lo podamos aportar para que entreguen las unidades funcionales cuanto valen es un acompañamiento integral porque como lo reiteró el alcalde hace unos minutos esto es un proyecto de ciudad para la ciudad y nosotros continuamos con estas obras relevantes de cambio para cambiarle la cara a la ciudad y brindarle una infraestructura turística y comercial que responda a esas ventajas competitivas que tiene Santa Marta como ciudad de ubicación turística un dato importante ustedes bien saben que en un malecón el rodadero hace más de 40 años y eso es una intervención humanística integral nosotros por fin vamos a hacer una intervención humanística integral en esa manera entonces otra vez abierto a preguntas ¿cuándo inicia? ¿cuándo inicia? ¿cuándo inicia? ¿cuándo inicia? los tiempos vamos en paralelo los proyectos van en paralelo entonces nosotros esperamos que a finales de marzo podamos publicar primer ancho de computatoria para la licenciación pública de nuevo por ley las licenciaciones públicas se requieren de mínimo 45 días por lo que nosotros contemplamos aproximadamente dos veces en el mejor de los escenarios por lo que la licenciación se llevaría a cabo en abril y mayo para que en junio nosotros suscribamos alta de inicio y porque quizá pueda iniciar la licenciación de las licenciaciones colegio